...tanto sobre Roxana Muñoz, esta ex chica Playboy que se hizo muy conocida en el reality año cero que hace algunos días hizo una denuncia por un supuesto intento de abuso sexual contra otro chico que también estaba en el reality sin embargo, este fin de semana ya volvió a las pistas, animaron un show discotequero en Iquique algunas personas dicen que no está bien, que ella debiera quizá haberse quedado en casa algún tiempo más que ella provoca mucho a los hombres ¿Qué dicen tus niñas, tus cartas? ¿Existió, habría existido ese intento de abuso sexual por parte de Menares en contra de Roxana Muñoz? ¿O sería un invento de ella para lograr notoriedad después de la salida de este reality? Así que mientras cita, para hacer sus cartas, quiero comentar también que muchas mujeres estaban muy molestas porque según ella hicimos comentarios medio machistas al respecto yo la verdad es que creo que cada uno puede tener su opinión y comentarios machistas existen somos muchas mujeres machistas y ella también ha dado muchas provocaciones muchos la defendimos, pensamos que definitivamente uno puede ser muy explícita en ese coqueteo pero una cosa es ser explícita y otra cosa es que alguien, si tú le dices que no, no entiende y en eso estamos todas absolutamente de acuerdo Sí, absolutamente de acuerdo A ver, de lo que yo estoy observando acá en cuanto a la situación se ve que él estaba detrás de ella, de antes ¿Ok? Ella no lo pescaba mucho ¿Ya? Porque estaba más preocupada De todo lo que tenía que ver con cómo ella se viera y poderse mantener Claro En el lugar ¿Ya? Que le costó mucho mantenerse en el lugar a ella ¿Fue cierto lo del abuso? ¿Fue cierto que hubo alguna cosa? Yo lo veo a él detrás de ella ¿Ya? ¿Ya? Como constante ¿Ven? Como que se repite Como que se me repite Buscándola, buscándola Sí, eso pasó Había atracción ¿Mutua? A ver, es como los coqueteos que ella genera por la personalidad que tienen le suelen llamar mucho la atención a muchos hombres pero hay algunos que confunden el coqueteo de ella general o por personalidad con yo te coqueteo a ti porque tú me gustas, porque quiero algo contigo O sea, a ella no le gusta Menares o sí le gusta No, yo no veo, es que ella le da la espalda No, es que ella en las dos, miren, miren En las dos le da la espalda Sí, en las dos le da la espalda Pero acá hay algo, a ver ¿Su coqueteo es televisivo nomás? No es de verdad Yo pienso que sí, fíjate Porque a mí me da la impresión de que el personaje de ella es ese pero que en la realidad yo siento que es una niña que es bastante hacia adentro O sea, no es lo que ella realmente, hacia lo que ella refleja, representa con lo que juega, no Es un personaje Claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella sabe que funciona Ella es un punto a favor y ella lo ha utilizado como tal Y está bien ¿Quién utiliza el recurso? ¿Quién? No es la primera vez que pasaba que él de alguna manera se insinuara con ella Ya No era la primera vez Ya ¿Se insinuara, dices tú, violentamente? No, no, no ¿Sexualmente? No, fue de una manera, digamos, aquí estoy Una propuesta Pasa ¿Cómo se dice? Pero suavecito ¿Ya? El joteo Algo pasó ese día ¿Por qué él se puso así? Porque estuvieron... Le llamó mucho la atención en ese momento Parece que estuvieron, perdón, celebrando o algo Había una cónica, dices tú Sí, porque estoy viendo aquí que había una reunión ¿Ya? Y este... Ella estaba muy atractiva para él Ella estaba durmiendo, supuestamente ¿Quién buscó a quién? Sí, sí hubo un cuento ahí ¿Sí? Sí, sí hubo una cuestión ahí ¿Hubo algo? De la cárcelería Es que yo veo acá la búsqueda Y el demonio también se asocia con la sexualidad ¿Ya? ¿Quién provocó a quién? ¿La invictó? Digamos, él se sintió... Él sintió la provocación Y de repente ella lo hizo en una onda de su personalidad Ok Su personaje Como dice la Janine Más exactamente ¿Ah? Ya Y él, bueno... ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Juicio? Eh, no, esta cuestión ya se descartó No, no, no Eso no No Y de parte de los dos Ya De parte de los dos O sea, es un cuento que no... No pasa de ahí No, no, no No pasa de ahí Hasta donde yo por lo menos lo estoy viendo No Perfecto No Cita Vamos a cambiar de tema Dejar un poquito la farándula Dejar a Roxana Muñoz Y hay muchos tutores que nos escriben Porque están preocupados de algunos temblores Que ya se están sintiendo Y se han sentido muchos en la última semana En la norte de nuestro país Esto se suma a una preocupación Que hubo este pasado 21 de mayo En que había un anuncio Que se iba a acabar el mundo ¿Hay algo? Ese anuncio lo hizo un grupo religioso Que incluso empapeló muchos lugares Avisando de... A ver, yo creo que hay muchas personas Que son, digamos, tienen una ideología religiosa Y tienen la esperanza de poder llamar la atención Porque las personas se han ido como alejando De todo lo que tiene que ver con lo religioso en general Sea el punto de vista que ellos puedan tener Católicos, evangélicos, etcétera Hay muchas maneras de llamar la atención El problema es que si uno lo hace Hablando de cosas que son realmente negativas Y no, digamos, todos sabemos Porque hace un par de semanas Lo anunciaron estudiosos De que en 10 años Porque ellos no pueden poner una fecha exacta Si se va a dar un terremoto De 8.5 para arriba Eso está planteado ¿En dónde? En Chile Vaya Probablemente en el norte Y que afecte hacia... Lo mismo que yo predije Que estoy hablando De que obviamente va a ser Dentro de este año Ellos lo hablan dentro de 10 años ¿Por qué? Porque no pueden precisar la fecha Pero está ¿Me entienden? Carlita nos escribe a través de Twitter Y ella hace esta pregunta a través de Twitter No es que yo sepa Me dicen a mí Hoy, tú solamente hablas de terremoto No La gente quiere saber ¿Quieres saber? ¿Estás preocupada? Sí, sí, pregunta Sí, es verdad De hecho hace poco hubo un sismo Les cuento Al suro A 66 kilómetros Al suroeste de Pica De magnitud 3 Una profundidad de 91 kilómetros Afortunadamente En profundo Probablemente no se sintió mucho Pero Uno constantemente está viendo Estos temblores Que se están repitiendo En cerca de Antofagasta Cerca de Pica Y como hay este anuncio Este gran terremoto Que falta que llegue a Norte Puede que se esté gestando esto O es actividad sísmica habitual ¿Qué dicen tus cartas? Para, digamos Darle tranquilidad a la gente A ver Un momento El mundo entero está generando cambios ¿Se acuerdan cuando yo les había dicho De que Cuando recién empecé Dentro de las predicciones Que yo tenía Que los volcanes Iban a empezar a hablar en Europa? O sea Fue el Etna Hace La semana pasada Hace un par de días Este En Islandia O sea Esto de los vientos Que se están moviendo En todas partes Yo no digo Que la tierra Esté castigándonos No Lo que digo Es que Es su manifestación Vivimos en un país sísmico Si o si Estamos siempre Con terremotos O con temblores O con sismos Que no se sienten Pero que están Los que lo sienten Son ellos Los perros Por eso es que los animales Siempre están Muy alterados Desde hace un tiempo Y no lo van a dejar Claro O sea Eso es inevitable ¿Y qué dicen? Pero cartas Mis cartas dicen Que estamos con cambios ¿Ya? Mis cartas dicen Que Si Estamos con movimientos Se va a seguir manteniendo Esto Si Y eso genera Muchísima tensión En la gente Ya Muchísima tensión Mucha Mucha Y se van a mantener Estamos hablando del norte Para que la gente Se Se ubique Digamos En el norte ¿A partir de la Serena Hacia arriba O a partir de Iquique Antofagasta Son los dos polos Son los dos polos Ok Es el norte Y es el sur Incluso Perú Ok Yo veo el sur del Perú Y veo el norte de Chile Eso yo Yo lo Lo sigo viendo Y lo que le vuelvo a decir A la gente Por favor No se obsesionen Las cosas van a pasar igual Claro O sea Acatemos de mantener la calma Tengan sus velitas compradas Tengan algunos bidones con agua No salgan a comprar como locos Por favor Porque no es el fin del mundo Eso te iba a preguntar Y si fuera por Dios Como estábamos conversando nosotros Antes del 21 de mayo Que el fin del mundo Claro Ay señores Por favor O sea Traten de ser felices Traten de vivir lo mejor que puedan Ayuden a los demás Ayúdense a sí mismos Vivan una vida normal Nadie sabe lo que puede pasar mañana Exactamente No tenemos idea Por tanto ¿Para qué obsesionarse? En este sentido Claro ¿Tus cartas hablan de...? O sea Tú dices que Perdón Para determinar Si efectivamente Va a existir algún movimiento importante en el norte Yo sigo marcando eso que sí Que sí ¿Cuánto tiempo más Más o menos lo tenemos claro? Yo hablé después de la mitad de año A partir de octubre Antes de octubre O sea Sigue vigente ese momento Yo sigo con eso Sí Eso como respuesta a toda la gente que constantemente nos pregunta siempre lo mismo Sí, claro Sí, por supuesto Si va a haber algún tipo de movimiento importante en el norte de Chile Lo preguntan siempre La gente Sí, sí Realmente, claro Uno no está provocando ni gestando temor ni mucho menos Pero estamos siendo, digamos, consecuentes con las preguntas de la gente Hace unos días, repito Yo escuché a una de las personas Un científico que sabe y maneja de todo esto Que dijo que ya hemos tenido un sismo de magnitud 8.5 más o menos Pero que por la lentitud como se dio La gente no lo pudo percibir Y la profundidad Pero ese fue Ah, ya, ya O sea, sí Eso ha sido hace más o menos que un mes No ha sido más Sí Habla de los terrores silenciosos Entonces tú descartas que estos dos eventos Bueno, terrible Lo que vimos ayer en Estados Unidos Este huracán Que debató, digamos Tornado 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 Y este volcán Que también parece que va a causar muchos estragos en Islandia Esto no tiene nada que ver con un evento apocalíptico o algo así ¿Qué dicen tus cartas? A ver, de hecho ya hay 250 vuelos que se han cancelado en Europa Por la causa de la erupción del volcán en Islandia Sobre todo en la ruta que une Inglaterra con Madrid Así que atención a quienes han dicho quienes van a viajar a Europa Que se informen para saber exactamente si sus vuelos van a seguir en el horario En vigente En vuelo A ver, se está removiendo Esta es una carta que viene de abajo Se está removiendo todo Estaba pensando que este es Es que el esperato tiene mucho que ver el sentido Y me acordé de él y justo él se levanta Esta es una carta que tiene que ver con remover las cosas de abajo ¿Ya? Y lo que está sucediendo es eso ¿Por qué? Porque de alguna manera eso genera equilibrio De alguna manera genera equilibrio ¿Ya? Vamos a seguir con esto Hay muchas manifestaciones Sí vamos a seguir con esto Oye O sea, es inevitable ¿Qué se ve si la cita? Sí, cosas que son no agradables, no buenas Y con términos de manifestaciones de la naturaleza No manifestaciones del ser humano Ni conflictos Bélicos Lo que sucede es eso Volcanes Vientos Como todo se está moviendo Las energías Nosotros la percibimos Hoy día yo prometí que iba a hablar sobre la energía de los animales Cada uno de nosotros Las plantas La tierra Los animales Todo tiene energía Sí Desde el momento en que la tierra En todas partes Está teniendo manifestaciones Eso nosotros Cada uno de nosotros Lo estamos percibiendo Y al percibirlo Nos está alterando Y no entendemos Por qué estamos más tensos Más nerviosos Más alterados Eso es porque evidentemente Algo se está removiendo Claro Algo se está removiendo Y uno lo percibe Entonces sí es cierto Que en todas partes También deberían de empezar a ver Como esto tan triste Que vimos el otro día Con los carabineros Cómo la gente se volvía loca O sea Bueno, las masas humanas Siempre han sido un poco Claro Lo que pasa es que la cosa está Aumentando Tomando visos mayores Podemos hablar justamente De ese tema De Hidro Aysén Porque es un tema Que digamos Ha unido a mucha gente En nuestro país Y muchos dicen Que no se va a llevar a cabo Este proyecto En forma completa Que el gobierno también Se ha visto bastante mermado Por toda la gente Que ha estado en contra De este proyecto Como que Chile Así se ha tomado mucha energía Y se ha unido A propósito de desastres naturales Consideran que es un desastre natural ¿Se va a terminar el proyecto Básicamente ¿Se va a completar En plenitud O va a quedar Un poco truncado? No sé cómo fue Esto es una cosa Que venía de antes ¿Ah? Sí Sí O sea Aquí está Y que se ha puesto Mucho empeño Y que se considera Que es algo Que va a permitir De alguna manera Dar una mejor cara Avanzar